¿Qué tal mis mexicanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y este proyecto es interesantísimo, realmente es un proyecto espectacular, bomba. Y tiene que ver con el nuevo estadio para el equipo de Tigres en el estado de Nuevo León. Un estado que se ha caracterizado por una infraestructura deportiva muy alta. Y es que según el gobernador electo Samuel Alejandro García Sepúlveda, habrá un nuevo estadio entre 60 y 70 mil espectadores. Aparte de eso, un costo superior a los 500 millones de dólares. Y también se prepara México con estos estadios para lo que se va a hacer en el 2026, que es un evento que ya México también realizó. Y es el Mundial, el Mundial de Fútbol, que se realizará entre Estados Unidos y México durante esas fechas. Se espera que este estadio sea uno de los más modernos en toda América. Y que también sirva de referencia para otros estadios que quieran elevar su nivel de infraestructura deportiva de primer mundo en sus respectivas zonas. Así que espectacular noticia. Si les gustan estos temas, ya saben suscribirse, darle like y hasta la próxima.